Y dice que si toco parado, conecto con la tierra. La guitarra hace que una parte se tensione, otra se relaje. Como lo dice ella, suena todo sexual. Puede ser. Dijo que te da. Dale, boludo. Te lo juro. ¿Y cómo fue? Me habla de vos. Te hablo en serio. Lo mismo de siempre. Primero dice esas cosas, habla mucho. Después de coger se nota que quiere que me vaya a la mierda. Y sí. Salí. ¿Vamos a casa? Vamos a casa. Vamos a casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.